¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos con el segmento ganadero presentado por Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región. Ingresaron ayer al remate de Hacienda 1.521 cabezas de Hacienda con plaza sostenida. Tanto en la Hacienda con destino a faena como en la Hacienda destinada a conjunto de calidad. 172 novillos ingresaron. Valores. Los novillos gordos livianos entre 1.700 a 1.880. Gordos pesados 1.400 a 1.810. Gordo volando 1.300 a 1.700. Vaquillas gordas ingresaron 74. Se pagaron 1.500 a 1.840. Vacas gordas manufactura ingresaron 156. Se pagaron entre 960 a 1.320. Novillos ingresaron 481. Se pagaron novillos raza carne 1.460 a 1.970. Novillos de invernado holando argentino 650 a 1.250. Vaquillas de invernado ingresaron 332. Se pagaron entre 1.380 a 1.950. Las vacas de conserva y invernada ingresaron 238. Se pagaron entre 700 pesos a 1.270. Y las vacas con cría ingresaron 38. Se pagaron por unidad entre 180.000 a 450.000 pesos. En tanto que los toros ingresaron 30. Valores 960 a 1.420 por kilo. Reiteramos 1.521 cabezas de hacienda con plaza sostenida. Próximos remates. Martes 4 de junio La Paz. Miércoles 5 Villaguay. Jueves 6 General Ramírez. Lunes 10 en María Grande. Viernes 14 en Televisado. Y miércoles 26 en Villa Elisa. Presentó el segmento ganadero Cabañadar. Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región.